Déjame saber si estás desocupada porque hoy yo estoy libre Yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del Caribe Tu pasatiempo, yo puedo hacer mi amor si así tú me lo pides Cuerpo con cuerpo, chocándose yo voy a hacer que el tuyo libre Eso es fiera ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te prestas, dame una respuesta Eso es fiera ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te prestas, dame una respuesta Aquí no estamos en sentimiento, no lo pienses y vívete el momento Que contigo voy a hacer que el tiempo nunca pare, pare Sigue dándole y no pare, pare No hace falta más nadie si andes con Daddy Tú y yo solo montamos un party Que no pare, pare, hasta mañana que no pare, pare Esto se puso delicioso, tampoco es que vamos a ser esposos Baby, compromiso, no, no, no Bótame el GPS, apagamos el cel, vamos a pasarla fabuloso Mami, déjame saber si estás desocupada porque yo estoy libre Yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del Caribe Tú pasas tiempo, yo puedo hacer mi amor si así tú me lo pides Cuerpo con cuerpo, chocándose yo voy a hacer que el tuyo libre Eso es fiera ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche larga Dime si te prestas, dame una respuesta Eso es fiera ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche larga Dime si te prestas, dame una respuesta Fiera, yo no quería que te fuera No hay otra mujer como tú en la esfera Ando con Jackie cazando en el Ferra La discoteca ella siempre la cierra Chanel, la cartera Los tienen lista de espera Nada pasó si no se acuerda Él se durmió en los tres segundos Y ella se tiró de la tercera cuerda Hoy está pa' desacatarse Anda con la mejor amiga pa' taparse Es pálido darse cariño sin amarse Está buscando ser chorrico, no es romance Mami, déjame saber si estás desocupada porque hoy yo estoy libre Yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del Caribe Tu pasatiempo, yo puedo hacer mi amor ya si tú me lo pides Cuerpo con cuerpo, chocándose yo voy a hacer que el tuyo libre Eso es fiera ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche larga Dime si te prestas, dame una respuesta Esa es fiera ya, déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo, la noche larga Dime si te prestas, dame una respuesta Fuego, Mike Towers, baby T-Y Yeah, T-Y Legend, Daddy Play and Skill Hey, F Young Kings, baby Mike Towers Nosotros somos los del control, oíste Carte Ya me cansé de tener una foto tuya Y que el orgullo te sustituya Sabiendo que te quiero y que renuncias Y lo nuestro lo ensucia Me haces falta Tú sabes con mentiras no ando A mi corazón que le hiciste Te juro que no olvido la noche que me escape pa' hacerte el amor Noche de travesura, noche de terror Tú gritándome, yo contestándote Haciéndote